Muy bien, la verdad que contento, el ambiente ha sido espectacular, por la noche aquí en esta ciudad tan bonita y que tanto me gusta y bueno, la verdad que el ambiente es espectacular, una fiesta y bueno, la verdad que contento. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.